Sabor, color y tradición es lo que usted podrá disfrutar en San Nicolás de los Ranchos durante su tradicional Feria del Chile Nogada. Que allá en San Nicolás de los Ranchos tratamos de conservar la receta tradicional que llevaron nuestras muy viejas abuelas al municipio de San Nicolás de los Ranchos. Ahí se dan las mejores nueces de Castilla, una nuez exquisita, que es una tierra muy fértil. Y ya cuando están maduras las frutas, el esposo, el jefe de familia de cada hogar que hace chiles en hogada, va a sus terrenos y corta de sus árboles, selecciona las mejores frutas para la elaboración de dicho platillo. En total, durante toda la temporada se esperan comercializar 35 mil chiles en hogada, cuyo costo será de 90 pesos cada uno, por lo que se espera una derrama económica de entre 3 y 4 millones de pesos. Mire, se proyecta alrededor de 3 toneladas de chiles, unas 6, 7, 8 toneladas de cada ingrediente de pera, manzana, durazno y de nuez de Castilla, pues yo creo que unas 15 toneladas, porque es el ingrediente que lleva más. Pero a la par de disfrutar de un chile en hogada, usted también podrá divertirse a lo grande con diversas actividades artísticas y culturales. Que no nada más, pues ahora sí que se trata también del chile en hogada, sino también de sus artesanías, de sus costumbres, de una iglesia que pues es muy bella. Vayan y pues gocen de su vista panorámica. Recuerde que San Nicolás de los Ranchos lo espera con los brazos abiertos todos los fines de semana de agosto para degustar de este platillo poblano del barroco mexicano, al igual que disfrutar de la cultura de este municipio del Valle Nevado de Puebla, que estará de manteles largos. Con información de Miguel Ceballos, Puebla Noticias. ¡Gracias!